¿Cuáles son los mejores equipos del mundo? ¿Cuáles son los mejores equipos del mundo? La defensa tiene que estar muy bien pero sobre todo que no pierdan balones en ataque y en ese sentido si no perdemos balones yo creo que no nos meterán goles fáciles y ahí podremos estar un poco más... Bueno, vamos a ver Caravalla el otro día se volvió a resentir un poco en la primera parte y decidimos no contar con él en el segundo salvo que fuera imprescindible Tiago lógicamente ahora está fuera de forma pero yo creo que su estilo y su aportación siempre es importante y bueno pues tardará otra vez en volver a ser ese jugador que era cuando empezó la temporada pero bueno lo importante ahora mismo es que por lo menos nos aporte en defensa, yo creo que en defensa es un jugador importante sabe muy bien lo que tiene que hacer y aunque no esté bien yo creo que la aportación de Rubén son imprescindibles y ahora mismo así problemas físicos pues solamente tenemos lo de Rubén Caravalla que hay que intentar cuidarle Sí, bueno está claro que cuando pierdes te hundes y cuando ganas quizá todo es demasiada felicidad yo creo que eso tampoco es positivo, estamos viendo en esta liga que equipo que gana una jornada en la liga Sobal, que el juego es lo mismo en la Champions, equipo que gana una jornada la jornada siguiente suele perder y equipo que pierde suele ganar es decir, cuando pierdes estás herido y cuando ganas a lo mejor te crees que todo está hecho yo creo que siempre es bueno ganar, te da confianza, pero hay que saber que solo el trabajo diario es el que te va a permitir, yo creo que ahora mismo el Kill yo creo que es un equipo que tiene un bloque tremendamente, tremendamente fuerte y que bueno yo creo que siempre que vienen de una derrota es el mejor, el peor momento para acogerles, porque siempre que vienen de una derrota al final ellos van a querer demostrar ante su afición que eso ha sido un error de un día van a intentar nada más empezar el partido, ponerte un ritmo altísimo y ganarte de 20 goles yo creo que en ese sentido siempre te perjudica que venga a venir la victoria al final todos los equipos estamos igual, nosotros tampoco estamos tan robados ahora igual que ellos y bueno, yo creo que eso al final ellos tienen un bloque que lleva ya mucho más Sí, bueno, está claro que al final son campos dificilísimos, al final siempre quieres ganar todos los puntos quieres ganar esos puntos y lo fundamental era el partido en casa contra el Brest porque bueno, está claro que hay que ver el partido del Kill contra el Fagre, porque hay que perder el Kill yo creo que el Fagre defiende durísimo en casa, el arbitraje al final es lo que es en Europa y les permiten mucho, pero si no yo creo que el Kill hubiera ganado ese partido ahora mismo ganar el Kill o el París son dos equipos complicadísimos, equipos potentes económicamente que no tiene nada que ver con el nivel del resto de equipos y bueno, quizá lo que más nos ha perjudicado ha sido el resultado ese que ya el Fagre ha ganado dos puntos contra el Kill que son dos puntos que todo el mundo le gusta claro, yo creo que ahora mismo el problema es que el Fagre si hace las cosas normales con esa victoria el Fagre ya es el que tiene esa tercera plaza está claro que la primera y segunda la tiene en Kill y París tiene la tercera y lo que ha hecho ese resultado es que ya solo deja una plaza libre para los otros tres gracias